Amigos de Notimex Televisión, un saludo de Manuel Carrillo, desde Campeche concluyó la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde la información más destacada es la confirmación del asesinato de la diputada colimense Anel Bueno, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 29 de abril en La Huaca. El mandatario federal desayó que ya hay un detenido y la Fiscalía del Estado será la que determine y establecerá los hechos de este asesinato. Por otra parte, en el transcurso de la nueva normalidad, después de la tercera fase de la pandemia del coronavirus, el mandatario federal volvió a hacer un llamado a la gente a no salir de su casa si no es necesario, debido a que en estados como Tabasco y la Ciudad de México aún no se ha alcanzado una estabilidad en el número de contagios por COVID-19. En otro tema, los sistemas de protección civil alertaron sobre el ingreso de la tormenta tropical Cristóbal, que está generando lluvias torrenciales en los estados del sureste del país, como son Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ante esto, David León Romero, coordinador nacional, dijo que se están procurando los establecimientos para atenderse alguna posible energía. Amigos de Lotimex, los invito a que sigan en nuestros canales de información, soy Emanuel Carrillo y el día de especial acá.